Bueno, pues así ha quedado la berenjena. Está exquisita, está bonita y muy fácil de hacer. Hola amigos, voy a hacer hoy una berenjena diferente a como la conocemos, vamos. Yo tengo también un vídeo de berenjena rellena y siempre he hecho de otra forma, pero ahora os voy a enseñar esta que es muy fácil y diferente y está riquísima. Necesitamos, yo he puesto tomatitos cherry que ya lo tengo cortadito así en rodajita. Tengo queso de mozarella, también lo tengo así cortadito finito. Aceite de oliva, perejil, yo lo tengo seco, puede ser claro fresco. Y ajo también puede ser ajo natural machacado, pero yo le voy a poner sal de ajo. Así que por eso no tengo sal puesta aquí. Y un poquito de aceite de oliva y como no, una buena berenjena que ya la tengo sequita, lavada y sequita. Bueno, he puesto también un papel de horno, tengo aquí el cuchillo preparado. Y para pintar ahora la berenjena. Y tengo también preparada ya la bandeja de horno con su papel de horno. Bueno, pues ahora voy a retirar un poquito esto. Y lo que voy a hacer es, en este aceite de oliva que tengo, voy a echar el perejil y la sal de ajo. Y lo voy a mezclar. Y lo voy a reservar. Ahora voy a partir la berenjena. Ahora me voy a ver. ¿De qué forma? Esto lo retiro. Aquí. Así. Voy a cortarla sin llegar al fondo, ¿eh? Así unos cortes. Y ahora al revés. Así. De forma que queden unos cuadritos. Para poder rellenarlo ahora, con esto que tengo aquí preparado. ¿Veis? Ya. Así. Ahora, con esto que tengo preparado, de... El aceite de oliva, con su ajito y con su perejil, voy pintando pacientemente por todo por dentro. Voy abriendo y lo voy pintando. Así. Por todos los huecos. Así que dejadme, cuando termine todos los huecos, seguimos. Tan fácil como ir pintando por dentro todo lo que teníamos preparado. Y ahora, también en cada huequecito, metemos una rodajita con un poquito de queso. También con paciencia. Así. Uno por aquí. Por aquí. Y por todos los huecos que podamos, pues les vamos metiendo. Así que también dejadme, que lo vaya introduciendo en todos los huecos que pueda. Bueno, ya la tengo... Por todos los huecos que he podido, le he metido el quesito con el tomate. Ahora, la voy a poner en el horno. Voy a retirar. La voy a poner en la bandeja. Y la voy a dejar 20 minutos. En mi horno. Ponerla vosotros 15. Y ya, y ya veréis. La voy a poner a 180 o 190 grados. Y durante 20 minutos. Y ahora nos vemos. Bueno, la he tenido 20 minutos. Ahora cojo y la pincho. Y veo si está tiernecita. O todavía le falta algo. Está... Les faltan, para mi gusto, unos 10 minutos. 8 o 10 minutos. Porque sí que está blandita, pero me gusta más, un poquito más blandita la berenjena. Entonces ahora, en estos 10 minutos que lo voy a poner, le voy a echar mozarella rallada por encima. Y la voy a poner otros 10 minutos. También le voy a echar un poquito de orégano. Por encima. Nos vemos dentro de 10 minutos. Bueno, pues así ha quedado la berenjena. Está exquisita. Está bonita. Y muy fácil de hacer. Así que espero que os guste. Besitos. Y deditos para arriba. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.